Después de 10 jornadas del torneo Apertura 2015 en la Liga de Ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca sigue en zona de calificación a la liguilla. Alebrijes se encuentra en la quinta posición de la tabla general, con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y tan solo 2 derrotas, con 15 goles a favor y 12 en contra para una diferencia de más 3. El equipo dirigido por Ricardo Rayas se encuentra a 5 puntos del super líder del torneo Lobos Guapo. Alebrijes de Oaxaca tiene 3 jornadas sin ganar, en las cuales empataron a 1 con FC Juárez, cayó en casa ante San Luis por 3 goles a 2 y empató a 1 con Mociélagos FC en el Benito Juárez, desaprovechando la oportunidad de regresar a los primeros 3 lugares de la tabla general. Algo positivo se llevó Ricardo Rayas en el partido del sábado pasado y fue que no sufrió ninguna expulsión como en jornadas anteriores. Alebrijes de Oaxaca es la ofensiva número 8 de la liga, con 15 anotaciones y en lo que a la defensa se refiere, el equipo oaxaqueño es la defensa número 7 con 12 goles aceptados en 10 partidos. La escuadra oaxaqueña ha tenido una efectividad del 50% como local, pues solo ha ganado 9 puntos de 18 posibles, producto de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Como visitante, Alebrijes de Oaxaca tiene una efectividad cercana al 80%, pues acumula 7 puntos de 9 posibles con 2 victorias, 1 empate y tan solo una derrota. En el plano individual, Juan Manuel Cavallo y Dani Santoya siguen como líderes de Alebrijes con 3 anotaciones cada uno. En lo que corresponde a minutos jugados, Martín el Sisi Castillo es el único alebrije que ha jugado todos los partidos completos. Al equipo oaxaqueño le corresponde visitar al Zacatepec en la jornada 11, el 16 de octubre, ya que hay que recordar que el próximo fin de semana será fecha FIFA, por lo que no habrá actividad en la liga de ascenso. Después de su compromiso entre los cañeros, Alebrijes recibirá a Correcaminos el 24 de este mes en el Benito Juárez. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.